3, 2, 1 Hola amigos, como estan? Soy DanLibre95 Y hoy les traigo La demo De Minecraft Como saben ya salio Bueno, si no saben les informo Minecraft ya acaba de salir Para la version de Xbox Y nos dejan descargar Una demo Que bueno yo me comprare el Minecraft Para Xbox pero cuando tenga 1600 Microsoft Points Que es lo que cuesta Asi que vamos a empezar Por cierto grabo el audio Con una cámara de video Porque he tenido problemas Con la computadora Para grabar audio Asi que vamos alla Y hay una actualizacion Para el demo Perfecto Perfecto Buen comienzo Muy bien vamos a ver Ya Lo bueno es que es rapida La verdad el demo pesa Como 113 megas O algo asi Me lo comprare cuando tenga Ya puntitos Asi que vamos a ver Que es lo que ofrece Esta demo Que nos dejan probar Es un live arcade Todo como cuadritos Y no se que Ok aqui dice Si ves el ciclo de juego Esta guardando datos No apague ok Y ya tenemos Information Once to be free Osea la informacion Es gratis Jugar al juego Marcadores Logros Ayuda y opciones Desbloquear juego Completo Yo quiero Yo lo quiero Ok vamos a ver Como se juegan Ya se como se juega Jugar al juego Que es a lo que Estoy Lo que no estoy Iniciando Servidor Entiendo Hola Que borrallos Que bien Minecraft Minecraft es un juego Que consiste en colocar bloques Quita esa estupidez Enfrentalo al televisor Gracias Minecraft no es un juego Que consiste en colocar bloques Para construir cualquier cosa Que puedas imaginar De noche salen los monstruos Asi que Procura Construir un refugio Antes de que eso suceda Para comenzar el tutorial Para mirar hacia arriba Hacia abajo Para moverse Para saltar Para perforar Y picar Una flor Una flor De semillas Para talar Cuatro bloques De madera Troncos de arbol Descubrí algo Hola 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 Ok Se usa como material De construcción Vamos a ver ¿Cuántos dijo? Cuatro Tres Cuatro Bien No los tengo Me han impulsado Para talar Cuatro bloques De madera ¿Rayos? ¿Que no sé leer? No sé leer Esta versión parada De Minecraft Si tuviera el juego completo Haberías conseguido Un logro Desbloquear el juego Ay Si quiero el juego Pero no No tengo puntos Me faltan dos Ya A medida que recoges Si crees Objetos Ahorita No True Hit Rat Tengo Estoy haciendo Un video Ya no me dejaste Nada Maldito Ok Ya Ah Ya Uh Tiene que meter En muestra Los objetos Usa Para mover El foco Usa Para recoger Un objeto Señáralo Con el Ah No 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 También puede usar X Para recoger Solo la mitad De X Mueve el objeto Con el foco Hacia otro espacio Del inventario Y colócalo Con A Si hay varios objetos En el foco Usa A Para colocarlos Todos Aquí Para colocarlos A ver Para que sirve Un objeto Mueve A Ahora Pulsa B Ahora Para que El inventario Pulse X Para abrir La interfaz De creación Oh si Esto es nuevo Esta es la interfaz De creación En esta interfaz Puedes Combinar Los objetos Que has recogido Para crear Objetos Nuevos Desplate Por las pestañas De tipo Grupo Parte superior La zona De creación Indica Los objetos Que necesitan Para crear Un nuevo Objeto Pulsa Para crear Objeto Colócalo En tu inventario Con una mesa Pulse Para mostrar La discusión Del objeto Se usa Como material De construcción Para mostrar Los ingredientes En el cero Para fabricar El objeto Actual Ajá Ahora Aparece La lista De ingredientes En el cero Para crear El objeto Actual Pulse Para mostrar De nuevo El inventario Ah ya La leña La leña Que recoge Se puede Convertir En tablones Selecciona El icono De tablones Pulsa Ahí está Tengo tablones Si quieres mucho Necesitarás repetir La acción Muchas veces Ahora que tienes Tablones Maldita Que me dejaste leer Ahora que Que digo Que hiciera Ok Pulsa Y ve Para cambiar El tipo De grupo De objetos Si quieres Selecciona El grupo De objetos Vamos a Ay Ya Ya sé No me lo restriesgues En la cara Ahora que has Conseguido Una mesa De creación Deberías Colocarla En el mundo Para poder Construir Una seleccionada Ok Usa LV Y RV Para cambiar El objeto La verdad Es que Los gráficos Están Muy bonitos Para colocar Una mesa De creación Ok Ya No me cheque Enseguida Y es Deberías 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 Ya Veo Ya Veo ¿Qué es un mapa? Volvemos En madera Madera Ok Ok Cerca de ahí Hay un refugio Minero Abandonado Que puedes Inalizar Para mantener El refugio Tendrás Que recoger Recursos Los muros Y los tejados Se fabrican Con cualquier Tipo De Casilla Deberías Deberías Hay una Puerta Ventanas Iluminación Has completado La primera Parte Del tutorial Ya estoy Lista Hombre Estoy dispuesto A seguir Florando Una Puerta Ok Vamos A completar Esto Amigos Este Juego Me va A gustar Bueno La verdad es que Ya me gusta ¿Verdad? Ya está amigos ¿Les gusta mi casa? Me acuerdan de escuchar eso Y bueno vamos a hacernos Una espada que apenas me alcanza creo No, no, que me va a alcanzar Que me va a alcanzar, no me va a alcanzar para nada Mira un arbolito Seamos ecológicos Yo creo Que este juego va a ser O sea divertidísimo Jugarlo con amigos Ya que para En el Xbox Ya que no la hay Ya que para Hacer servidores en PC Es super complicadísimo Y supongo que aquí Va a ser lo más fácil del mundo Más fácil Lásimo que no puedes correr Y se hace de noche Solo haré Solo haré una espada Tonto Pero tengo Tengo madera Tengo una espada Tengo madera Ya se No lo tires Ok Vamos a la puertecita ¡Cordo! ¡Cordo! Esto no me dio Una villita Bien Bueno amigos Este Hasta ahora lo que hemos visto Es que ¡Está genial! ¿Por qué me puedo dormir? ¿Me duermo? Bueno amigos Esto ya es una Pequeñísima Demostración Del demo No tires Ok Aquí tira las cosas Con B Con la El botón B Hola Pato ¡Pato! ¡Ah! 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 Bueno Hay creepers también ¡Ja ja ja! Hay creepers Creepers Vamos a tapar esto Superficialmente Y bueno Amigos Creo que Hasta aquí le dejo Si quieren ver más cosillas De esta Del juego O de la demo O si no Ya Si son más afortunados que yo Ya del juego en sí ¿No? Completo Yo solo les traigo este pedacito Así que Muchas gracias Y Nos vemos Hasta la próxima Adiós Ahí sigan Esperando más videos De Battlefield Y de Blacos Y de Wonder Warfare Y de